ocupados y angustiados por el paradero de las pequeñas Aitana y Maggie, quienes fueron vistas por última vez la noche del sábado, pues es que sus familiares piden el apoyo de la ciudadanía para encontrarlas, ya que fue, ya que mientras su padre acudía a una tienda de autoservicio que las dejó encargadas con una mujer que apenas conocía, la cual escapó con las niñas, una de cinco y otra de siete años de edad, por lo que la fiscalía ya activó la alerta Amber. Luego de que el padre de las pequeñas informó a su familia de lo sucedido, rápidamente iniciaron con la búsqueda en las colonias de los alrededores, ya que presuntamente la mujer, identificada como Yasmín N., frecuenta los sectores de Rincón de la Merced, Campo Nuevo y Villas de Zaragoza, entre otras, pues se encuentra en situación de calle. Fue por estos motivos que los familiares de Maggie y Aitana también comenzaron a compartir las imágenes de las pequeñas y de la supuesta persona que se las llevó a través de las redes sociales. Sin embargo, también se interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Coahuila en contra de la mujer por el delito de retención o sustracción de menores, activándose de esta manera una alerta Amber. En caso de contar con información, comuníquese por favor a los teléfonos 871-787-1500. Otro número es el 871-360-8333, así como al número de emergencias 911.